Hoy voy a borrar todos los nudes que tengo de ti Pues no quiero ver ni saber nada de ti Solo quiero ver a su culo mover Quiero estar ahí y sus labios sentir Hoy voy a borrar todos los nudes que tengo de ti Pues no quiero ver ni saber nada de ti Solo quiero ver a su culo mover Quiero estar ahí y sus labios sentir Después de tantas veces me dijiste que no Tanto daba yo por ti a la mierda tu amor Destapo otra botella y me pongo a beber Agua dulce mar escurría por mi piel ¿Dónde estás ahora? La verdad que no sé Ojalá estuviera pero ya te olvidé Solo quiero ver y sus labios sentir A la mierda con tu love yo de aquí ya me fui ¿Dónde estás ahora? La verdad que no sé Ojalá estuviera pero ya te olvidé Solo quiero ver y sus labios sentir A la mierda con tu love yo de aquí ya me fui Tú no entendés lo que siento aquí Solo tú sabes lo que daba por ti Pero bueno ya pasó el pasado borré Solo quiero estar con ella y fumarme un cóctel Hace días te vi de las manos con tu ex Parecías tan feliz Media vuelta metí Ya perdí la cuenta de cuánto llevaste después de mí Vete pa'l carajo y que disfruten salir Me la paso encerrado decorando el pastel Le ponemos la Nutella y es que sabe también Mira dónde estás ahora la verdad que no sé Ojalá estuviera pero ya te olvidé Solo quiero ver sus labios y sus culos sentir A la mierda con tu amor yo de aquí ya me fui Y es que tú no entendés lo que siento aquí Pero solo tú sabes lo que daba por ti Hoy voy a borrar todos los nudes que tengo de ti Pues no quiero ver ni saber nada de ti Solo quiero ver a su culo mover Quiero estar ahí y sus labios sentir Hoy voy a borrar todos los nudes que tengo de ti Pues no quiero ver ni saber nada de ti Solo quiero ver a su culo mover Quiero estar ahí y sus labios sentir